La tradición y la modernidad se encuentran sabiamente mezcladas en el ladrón del agua. El quinto trabajo de Casares que se ha apoyado en nuevas tecnologías... ...y las emergentes corrientes instrumentales. Eso sí, sin dejar de lado sus raíces más clásicas. El disco se pusieron en contacto conmigo Alejandro Sanz y Pepe Barroso... ...que estaban formando el sello Lola Record... ...y la verdad que me lo propusieron y para mí ha sido un privilegio... ...entrar en esta gran familia que se está creando. Escritores y críticos le señalan como el próximo Tomatito... ...o el sucesor del legendario Paco de Lucía. Su música se inclina hacia el jazz, como diría el maestro Manolo Sanlúcar. Una última cosa antes de irnos, nos vamos a despedir con flamencos... ...para dar tiempo al deporte. Pudimos escuchar anoche al guitarrista malagueño Daniel Casares... ...un artista que ofreció distintos palos de flamenco mezclados con jazz... ...Bosanova en Sevilla y que contó con la colaboración de artistas... ...como Valderrama o Conchi Heredia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!